Hola, soy Kira. Hoy estamos con Antonio, nuestro investigador postdoctoral en biomedicina regenerativa en la Universidad de Kyoto. Investiga las células madre y trabaja bajo la dirección del Premio Nobel Japonés en Medicina, Yamanaka. Y en esta entrevista Antonio nos comenta lo mejor y peor de trabajar como investigador en la universidad. Pues estamos aquí con Antonio y ahora nos va aquí a contar lo peor de ser investigador y luego pasaremos a lo mejor de ser. Tenemos unos 12 puntos o 10 que tocar y al final pues valoraremos si vale la pena o no ser investigador. ¿Listo? Listo. El salario, algo tan importante para decidirse por una profesión y es que parece que el investigador cobra mucho menos de lo que cobraría alguien en una empresa privada. Esto es totalmente cierto. Desafortunadamente hay una gran brecha salarial entre la institución pública y la institución privada. En términos salariales desafortunadamente creo que podríamos estar hablando entre diferencias de dos y tres veces tu salario. Y bueno, principalmente es porque las instituciones privadas obtienen la mayor parte de su beneficio gracias a la patentabilidad de su resultado científico en términos monetarios y en la institución pública y en los centros de investigación públicos pues digamos que los objetivos son totalmente distintos. Segundo punto. ¿Es difícil compatibilizar la vida personal con la profesional? Es muy complicado porque realizar tu carrera en la investigación requiere de una gran gestión de tu propio tiempo y normalmente la mayoría de investigadores estamos muy presionados en términos de tiempo a tener que cumplir con unos objetivos por los que se nos ha garantizado una financiación pública y esto conlleva a que nosotros no tenemos ningún tipo de horario y desafortunadamente nuestra jornada laboral pues no se acaba a las seis de la tarde como cualquier otro tipo de salario y más. Así que uno de los principales problemas es que, a diferencia de los técnicos de laboratorio que realizan pues una labor técnica y tienen su jornada laboral muy definida de nueve a seis de la tarde los investigadores de carrera pues no terminamos a esa hora y muchas veces pues la responsabilidad que conlleva el proyecto nos requiere estar aquí pues fines de semana, fiestas públicas y cualquier tipo de evento que pueda interferir en nuestra vida privada. Así que, sí, sí, es realmente muy complicado y el desajuste es muy notorio. Y esto nos mete en el siguiente punto negativo y es que te llevas el trabajo a casa, es difícil desconectar. Muy complicado desconectar y en particular ya dependiendo de la personalidad que tenga cada investigador este punto puede afectarte más o menos. Yo personalmente me considero una persona relativamente obsesiva y perfeccionista con lo que hago en mi trabajo y a diferencia, como he comentado en el punto anterior, de los técnicos de laboratorio que tienen una jornada muy definida y no tienen una responsabilidad directa con el proyecto los que realizamos investigación de carrera pues tenemos una gran responsabilidad no solo con nuestro trabajo sino con el trabajo que está implicando a todo tu equipo de investigación. Y tenemos que pensar que un error mínimo en un punto determinado puede originar un fallo sistémico dentro de la investigación que pueda arruinar años. El peso de la responsabilidad que lo llevan ahí en los hombros y que parece que duele. El fracaso que parece que hay que saber vivir con ello. Sí, y creo que este punto es muy importante y es por el que la mayoría de personas que entran a hacer esta carrera de investigación deberían de ser advertidos por adelantado. Es decir, creo que la mayoría de personas y la mayoría de estudiantes tanto en la escuela secundaria como en la universidad están acostumbrados a que realmente el tiempo de dedicación y el esfuerzo es directamente proporcional al resultado. Es decir, normalmente cuando estamos en la universidad o cuando estamos en la escuela pues estudiando para un examen, estudiando una materia normalmente tanto inviertes, tanto ganas, tanto estudias, mejores son tus grados. En la investigación, pues desafortunadamente no es así. En el campo de la ciencia, uno más uno no es siempre dos, especialmente en la biología hay muchas alternativas a tener en consideración y normalmente el trabajo que un investigador puede culminar al final de cinco años en tiempo neto de investigación. Normalmente no hay proyecto que no pueda ser reproducido más allá de cinco o seis meses, pero esos cinco o seis meses de éxito se traducen muchas veces en tres, cuatro o cinco años de fracaso y es algo que las personas no son capaces de lidiar emocionalmente ni psicológicamente con ello y es verdad que gran tasa de abandono entre estudiantes de doctorado es precisamente por este punto. Ellos piensan que ese sacrificio que hacen se va a traducir positivamente en resultado y desafortunadamente no es así. Hay personas que no saben lidiar con el fracaso y a la mínima pues acaban dejando la carrera. Siguiente punto, la estabilidad laboral. Al contrario de lo que nos pueda parecer, los investigadores, bueno, parece que o son desechables o bueno, no se les tiene tanto en cuenta y el proyecto es más importante. Esto termina en el investigador con contratos a veces de seis meses, un año, tres o cinco. Es difícil conseguir la estabilidad laboral. Es complicado encontrar la estabilidad laboral porque al final las universidades quieren a los profesionales mejor contrastados. Y para tener a un profesional adecuadamente contrastado pues no se requiere solo de un título de doctorado. Se requiere pues demostrar otras habilidades en la consecución y diseño de proyectos y capacidad de liderazgo, de que seas capaz de liderar un equipo, de que seas capaz de gestionar a personas, de gestionar recursos humanos y un poco un profesional muy multidisciplinar. ¿Qué es lo que sucede a día de hoy? Pues normalmente las universidades quieren asegurarse a los mejores profesionales y para ello no pueden comprometerse a ofrecer una estabilidad a corto plazo. Ellos necesitan tenerte siempre en un periodo de prueba, ¿no? Y sobre todo aquí en Japón pues siempre lo hemos hablado con temas de visados y todo, ¿no? El gobierno de Japón y las universidades siempre te someten a ese escrutinio y a ese periodo de evaluación. Normalmente antes de pasar a un contrato de dos, tres, cuatro o cinco años las instituciones públicas y las universidades normalmente te dan un año de contrato o normalmente un contrato que suele oscilar entre los seis meses y un año. En ese momento un comité evaluador evalúa tu progreso científico y académico y bueno, en ese momento deciden si eres un profesional que está adecuado a lo que ellos necesitan para cumplir con las obligaciones del proyecto que le ha sido concedido. Este motivo lleva a que muchas veces la estabilidad como investigador independiente no se consigue antes de los 35, 36 o 37 años. Y último punto, también algo contradictorio. La ultraespecialización, como terminan los investigadores, es algo que puede jugar en tu contra. Efectivamente, es un punto que es un poco contradictorio porque normalmente en la carrera profesional de una persona estamos acostumbrados a que cuantos más años pasas en un trabajo, pues más curtido estás en ese campo. Pero en el ámbito técnico, ya no solo hablo científico, sino también incluyo a la ingeniería y un poco los trabajos más técnicos, tienden mucho a la ultraespecialización. Y la consecuencia directa de la ultraespecialización es que estás perdiendo la versatilidad como profesional. Muchas veces los que nos dedicamos a este campo, pues estamos tan centrados en la ultraespecialización de un único tema que al final, al cabo de 5, 10 o 15 años de investigación, esta ultraespecialización nos ha sacado totalmente fuera del mercado laboral. Entonces, desafortunadamente hay una gran tasa de abandono entre personas que, que tras no cumplir sus objetivos después de 5, 10, 15 años investigando, tienen muchos problemas de reinsertarse de nuevo en un mercado laboral. Bueno, ya veis, investigador, parece algo tan absorbente, con tanta implicación y también no tan bien pagado, ¿no? Que es lo que nos está sorprendiendo. Vamos a ver ahora lo positivo, a ver cómo contrarrestamos todo esto que hemos puesto aquí. Bueno, toda esa labor con tanta responsabilidad también termina siendo algo muy enriquecedor, ¿no? Sí, yo creo que todas las personas que nos dedicamos a esto tenemos una gran vocación y esa vocación conlleva una ilusión. Y al final, dedicar parte de tu carrera profesional a investigar algo que va a suponer una contribución al progreso y al conocimiento como tal, pues es algo que creo que cualquier profesional que ha dedicado parte de su vida a estudiar algo, es algo realmente muy enriquecedor. O sea, cuántos casos vemos desafortunadamente al día de personas que no pueden dedicarse por un motivo u otro profesionalmente a los que estudiaron en la universidad, ¿no? Entonces, sí, creo que es algo muy, 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 muy enriquecedor. Prestigio social, parece algo importante, ¿no? La universidad que hable por ti, que te avale, que bueno, te dé ese prestigio. Es algo muy importante. Sí, es muy importante porque creo que cualquier persona que tiene un sueño, cualquier persona apasionada en lo que hace, necesita ese aliento, ese respaldo oficial de una universidad o de un centro de investigación que sea capaz de hablar por ti, que sea capaz de decirte el buen hacer de las cosas y lo importante que está suponiendo, ¿no?, tu contribución al conocimiento. Por lo tanto, sí, es un punto realmente muy, muy enriquecedor y muy, muy importante. Y a esto se le suma la posibilidad de estar en contacto con otras culturas, ¿no? Porque el ambiente del investigador es multicultural. Para mí esto es un gran punto muy a favor de la carrera investigadora porque gracias a ello estamos en contacto con personas de muchísimos países, de muchísimas culturas. Siempre es algo muy, muy, muy enriquecedor y que sobre todo yo creo que nos ayuda a ponernos a nosotros mismos en perspectiva, ¿no? Muchas veces cuando desarrollamos toda nuestra carrera profesional en el mismo ámbito de trabajo durante muchísimos años pues es verdad que de alguna forma nos parcializamos demasiado, ¿no? Y yo creo que es muy importante ser capaz de comunicar tus ideas a una persona que es muy distinta a ti culturalmente en principio. Siguiendo una frase que escuché hace muchos años, creo que el racismo se cura viajando y el racismo pues se cura conociendo a personas de todas partes del mundo, ¿no? Y darnos cuenta de que al final todos somos iguales y todos estamos unidos bajo un mismo prisma y al final los sueños, las ilusiones son exactamente las mismas y es un punto muy positivo. Bueno, el siguiente punto positivo es algo que choca con lo que hemos dicho antes en lo negativo y es la versatilidad curricular. La versatilidad curricular viene sobre todo en los primeros años de tu carrera. Es decir, es algo que juega en tu contra a largo plazo porque acabas un poco en la ultra especialización pero en los estadios primarios de tu carrera es algo que juega muy a tu favor porque durante los estudios de doctorado y durante los primeros años de investigación sí que es cierto que necesitas aprender y a desarrollar muchísimas capacidades de autogestión del tiempo y de autogestión de proyectos y al final esas cualidades también están muy bien valoradas en otros ámbitos laborales y hacen que en un principio te integres muy bien en el mercado de trabajo tanto para derivar de la institución pública como la institución privada. Entonces, creo que la carrera investigadora, si quieres dedicar unos primeros años a ella y luego quieres utilizar ese título o esa experiencia o ese grado de conocimiento para aplicarlo a una empresa o empezar a gestionar tu propio negocio pues es algo que juega mucho a tu favor, sin ninguna duda. De hecho, los propios japoneses utilizan muchas veces el título de doctor como una llave, como una llave profesional y muchos de ellos no tienen realmente mucha vocación investigadora y utilizan estos estudios como una llave que luego les permite ser más exitosos, escalar más en esta gran jerarquía social y al final posicionarse mejor dentro de la pirámide. Bueno, ahora eres tú el que decide, el que sopesa, el que ve lo positivo y lo negativo y decide si esto de la investigación te conviene, cuánto tiempo, a lo mejor una temporada corta puede ser más interesante, depende del plan de vida que tengas o no, todo lo contrario, toda una vida dedicada a esto tiene mucho que ver con la personalidad, ¿no? Es algo que crece contigo y al final creo que tu propio plan de vida va definiendo las decisiones que puedes tomar, es decir, cuando no tienes una responsabilidad familiar, cuando no tienes una familia a tu cargo, hay muchas personas que desafortunadamente no pueden moverse de sus países de orígenes porque tienen a un familiar enfermo que necesitan cuidar, creo que bueno, que al final las circunstancias van definiendo lo que puedes ir haciendo y lo que no, ¿no? Creo que el sueño y la vocación siempre está ahí, pero desafortunadamente a veces pues es más importante por el motivo que sea, pues sopesar más el tema económico, hay veces que a nivel personal puedes continuar con tu vocación y hay veces que las circunstancias de la vida pues definen un poco lo que puedes hacer o no, así que creo que es una carrera que hay que vivirla poco a poco, el día a día, siempre con ilusión, sabiendo lidiar con el fracaso, poniendo en perspectiva lo bueno y lo malo, no todo es malo, hay mucha satisfacción y hay mucho reconocimiento y básicamente es algo muy bonito y que sinceramente a nivel personal cualquiera de tus suscriptores que tenga cualquier tipo de motivación por esto les animaría a hacerlo, al menos probarlo y que no se queden en la vida con esa inquietud dentro por no haberlo intentado. Pues aquí concluimos la entrevista y muy agradecido a Antonio porque como habréis podido comprobar el tiempo es algo que escasea en la vida de un investigador y es difícil quedar con estas personas así que ha sido una especie de regalo que nos ha hecho su tiempo, su dedicación y su conocimiento así que muchas gracias Antonio. Como siempre, muchas gracias a ti Kira, un placer. Ahora que conoces lo mejor y lo peor de trabajar como investigador internacional en la universidad tendrás que decidir si vale la pena el camino y para cuánto tiempo puede ser interesante investigar. De entre los caminos disponibles para un hispano occidental en Japón, el posgrado y la investigación son dos grandes posibilidades con mucho futuro, tanto laboral como educativo. Espero que esta información te haya servido para tener más claro tu futuro como investigador en una universidad fuera de tu país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.